Debido a la ola invernal que golpea a todo el país, varias poblaciones del departamento del Cesar se han visto afectadas. Este es el panorama CNC que usted podrá conocer a continuación en nuestro clip informativo de hoy miércoles 18 de noviembre. Tal es el caso de la vereda Campo Alegre, jurisdicción de Tamalameque, donde el río Magdalena ha aumentado significativamente el caudal y el muro de contención podría derrumbarse y acabar con varios cultivos de palma y pancojer. La comunidad solicita ayuda al gobierno nacional y departamental. Así que le pedimos de corazón al señor presidente y al señor gobernador que nos colaboren con esta situación. Y aquí esto es para rápido, porque aquí ni mañana, aquí ni mañana, esto es para rápido, porque aquí se va a ver muchas familias afectadas. Encontramos en este momento la zona de San Isabel desbordada, la quebrada, totalmente rebosando, inundando los cultivos. En este momento las pérdidas son grandes en nuestro territorio, en el municipio sur de Maíz. No solamente San Isabel, Corrimiento San Sebastián, Corrimiento Enlomé, San Roque, Cabana Grande, la vereda Los Serenos, donde las plazaneras se perdieron totalmente inundadas. Hoy hay una preocupación muy importante con el río Magdalena, que ha subido 43 centímetros de altura. Aún tenemos un nivel considerable, pero estaremos en los próximos días atentos a cualquier situación que se pueda presentar para atender los posibles eventos y los posibles damnificados. En medio de la fuerte lluvia que se registró en horas de la tarde de ayer en Valle Dupar, el cuerpo de bomberos de esta ciudad rescató a siete personas y un bebé, todos de nacionalidad venezolana, que estaban atrapados en una parcela ubicada en inmediaciones de la calle 25, en Villa del Rosario, en la margen derecha del río Guatapurí. En la noche de ayer, dos personas fueron asesinadas a bala en el corregimiento de Zapatosa, jurisdicción del municipio de Tamalameque. Se trata de David José Gutiérrez y Omar Enrique Orozco Castillo, quienes murieron de manera instantánea en un ataque sicarial. Las autoridades avanzan en la investigación de este doble homicidio. Luego que la Supersalud declarara ilegal la huelga del Hospital Rosario Pumarejo de López, líderes sindicalistas se pronunciaron al respecto. Es inconcebible que en este país, los trabajadores después de tener 12 meses de no pagarles, el gobierno nacional siga manteniendo oculta la realidad en la que estamos viviendo en la salud de los cesareces. Es así que este es un motivo más para que el 19 de noviembre salgamos a las calles. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, presentó ante el Congreso las ternas para conformar la nueva institución denominada Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Entre los elegidos se encuentra un abogado cesarense identificado como Nerio Alvis Barranco, quien fue incluido en una de las tres ternas presentadas por el presidente Duque a consideración del Congreso. El chicharrón, uno de los platos insignes de la cocina tradicional de Bosconia Cesar, podría ingresar a la lista del patrimonio y símbolo gastronómico y cultural de este municipio. El arte con que se elabora este alimento, su legado en las tradiciones orales y el exquisito sabor que ha conquistado los palatares de miles de comensales, es lo que ha llevado a un residente de esta localidad a impulsar esta propuesta mediante un acuerdo municipal. ¡Gracias!